y que llevar llevaron ya vienen si le llamaron ya pues amigo que es tranquilo ahí si se mueve más tranquilo que la de ahí viene ahí Dios 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 ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿Dios? ¿Qué haces para ir? Se lo llevaron a una, sí ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va? Yo no sé qué es lo que esperan, aquí hay un viejito que me está muriendo, pero lo van a dejar ahí. Mira, el perro y yo me molestieron el solfato, aquí al lado de aquí. ¡Cállate! ¡No te lo quieras llevar! ¡Andale, ve a los primeros autos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa, pasa! ¡A esa toma! ¡Montala, montala! ¡Montala, montala, montala! ¡Montala, montala! ¡Ey! ¡Monte ese uno ahí! ¡Cállate! ¡Monte ese uno ahí para que se quede el mínimo! ¡Está segura! ¡Está segura! ¡Está segura! ¡Está segura! ¡Está segura! ¡Está segura! ¡Ey! ¡Tiene que irse uno! ¡Montala! ¡Tiene que irse uno de los! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Montala! 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 ¿No lo quieren llevar? ¿No lo quieren llevar?